Hola, muy buenas a todos, soy MakiMan y estamos aquí Un nuevo vídeo de que te hacen con la... Y bueno, antes que nada yo creo que hay que coger un arma Y suicidarse, ¿no, Christian? Según he visto En lo largo de la partida, que me llevamos aquí esperando ¡Vamos a tirarnos! ¡Yuhuu! ¡Suicidio! 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 Me he suicidado Ahora, ¿dónde reaparecemos, tío? Vamos, supongo que es una plataforma o algo de eso, ¿no? ¡Oh, sí, sí, sí! Vale, pues estamos En una partida que es por equipo, si hay que tener Cuidado de no caerse porque estamos en lo más alto de todo Y hay que liarse a puñetazos Con todos estos que... ¡Toma! ¡Uno menos! ¡Uno menos! ¡Dime que... ¡Oh! Mira, aquí hay un enemigo, espérate que... Le voy a dar... ¡Oh! ¡No! ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto, chaval! ¡Con la mirada! Le he hecho el ataque de la mirada Hay que tener muchísimo cuidado porque si nos caemos Nos suicidamos, así que Andamos con cuidado, a ver si... ¡Cuidado! ¡Aquí hay uno! ¡Uno! Vale, dime que lo mato Dime que lo mato Vale, lo han matado. Vamos 9-6 de momento Esta partida está bastante chula, ¿eh? A ver si puedo conseguir un cuchillito o algo Este me lo llevo para... ¡No! 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 Sí, lo he matado Lo he matado y me he caído Ya empezamos con la caída, tío ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Sabes qué voy a hacer? Ponerme en primera persona Voy a ir cayendo ahí en plan... ¡Bueno! ¡No! ¡No! Tío, es el minimapa Yo soy el minimapa ¡Madre mía, chaval! ¡Qué locura es el minimapa! ¡Estoy haciendo el helicóptero! ¡Estoy haciendo el helicóptero, Cristian! ¿Sí, no? ¡El helicóptero! ¡Madre mía! ¡Dios! Vale, he vuelto Estoy aquí Necesito un cuchillo El cuchillo es el mejor arma para combate cuerpo a cuerpo Y... ¿Dónde está? La palanca también es buena La porra también Pero necesito el cuchillo, tío ¡Eh, eh, eh! ¡Que me tiré! Me han tirado otra vez para abajo ¡Venga, hasta luego! Maki Man va cayendo hacia abajo Mira, el forzancudo Aquí tenemos también... Los santos Pasamos por... Montechilia Aquí está el lago Vamos viéndolo todo mientras vamos cayendo A ver si... ¡Joder, caer! Tío, es que esto es una locura, tío Caerse así ¿Se puede suicidar en el aire? Porque si es así Espero que... He visto uno que se ha caído de repente Le ha dado un infarto o algo Madre mía, chaval Que aquí hay tres Pero... ¡Otra vez para abajo! ¿Ven? ¿Cómo me acaban de disparar? ¿Me han disparado? Tenemos que ganar, eh Esta partida, tío Estoy en racha de derrotas Madre mía Menudo... Menudo equipo, tío Soy... Soy el mejor de... ¡Eh, eh! Es que los veo súper hugeados, eh He muerto Toma ya Qué cuchillazo se ha llevado Qué venganza se ha llevado, chaval Salto ¿Dónde está mi cuchillo? Quiero mi cuchillo A ver, Cristian Vamos a por ello Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno Toma ¿Cómo muero? No, ojo Que lo he matado yo Pero no sé cómo ha muerto No sé cómo ha muerto, tío Vale, aquí veo uno Aquí veo uno Espérate que por aquí no puedo ir Media vuelta Quiero mi cuchillito Quiero mi cuchillo Lo veo, veo el cuchillo, veo el cuchillo, veo el cuchillo Lo veo y... Lo tengo Señor Ahora a ver Ahora tengo que coger el cuchillo Con cuidado Toma 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 El cuchillo es la clave, tío El cuchillo es la fucking clave A ver si ahora A ver si viene alguien ahora Madre mía, chaval 14 y 16, eh Vamos a ganar Aquí vemos uno a la derecha Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno Toma Venga, para tu casa Hasta luego Uf, que casi me caigo, chaval Aquí hay otro Vamos 14 y 15, eh De momento Vamos ganando Hay uno aquí Toma Sí, sí, sí Hay que tener cuidado de no suicidarse Por eso mismo, tío Tengo un pie fuera de la plataforma Madre mía, chaval Vale, a ver Que reaparezcan por aquí Alguien por aquí No hay nadie ¿Quién viene al centro? ¿Quién viene al centro? Este, 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 este Eliminado Dime que está eliminado Ven aquí, ven aquí, compañero Toma ya Ahora sí, ¿veis? Es que el cuchillo es la fucking clave de este mapa, tío Mira qué bonito es Qué bonito se ve ¡Fua, chaval! Cómo brilla Vale, a ver Hay que matar a este Está muerto Vale, tenemos uno a la derecha Vale, ha muerto 18-18 De momento vamos a empate Menuda partida más Empatado Se podría decir A ver si Este va a morir, ¿eh? Este va a morir Somos tres contra uno Espero no caer Que no nos caigamos nadie 19-17 Se ha caído uno Nos resta uno Somos 18-17 De momento Hay otro aquí que va a subir Lo que quiere Lo que quiere es que vayamos a por él Pero Me salía que se había caído, tío Tío, ha matado a dos, ¿eh? Como te mate, Christian, ya Vale, vale 21-20 Mi cuchillito Y salto Perfecto A ver, a ver, a ver Si veo a alguien por aquí A ver si viene alguien por aquí No viene nadie Me cargo a este Toma, compañero Toma Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí Dios, pero si me estoy poniendo Cubierto con el cuadrado, tío Qué bici 23-23 De repente, ¿eh? Se pone la cosa interesante Veo la gente caerse No sé cómo, tío Pero acabo de grindar Por una plataforma Acabo de grindar Por una plataforma No te lo pierdas Vale, he vuelto Estoy aquí otra vez Cuchillito en mano Y seguimos con la plataforma Veo gente cayéndose, ¿eh? A ver si podemos seguir Pero es que Me matan con lagazos, tío Es que no me da tiempo Hacer absolutamente nada, macho Madre mía 24-27 Un enemigo aquí Un enemigo aquí Que se va hasta luego Fua Se ha caído Se ha caído Lo que intentan hacer Es suicidándose Es No sé Pero Vamos Aquí hay bastante gente, ¿eh? Enemigos Dios Se ha hecho una doble Se ha hecho una doble El de mi equipo, tío Madre mía, chaval Pero cómo me matan Cómo me matan Si están a tomar por culo, chaval Un minuto, ¿eh, Cristian? Un minuto Y vamos muy, muy empatados Cuidado, ¿eh? Que mira cómo vamos Hay que ponerse serio, ¿eh? Quiero ganar esta partida, Cristian Vamos a ver Dónde están Reparece, reparece, reparece Uno por aquí He visto uno que reparecía por aquí, tío Vale A ver si salta este de aquí Dios Cómo lo ha matado, chaval Sigo uno detrás, ¿eh? Vamos ganando, vamos ganando Vamos ganando Cuidado, cuidado, cuidado Están en el medio, ¿eh? Van en el medio Van en el medio todos Dios No paro de correr detrás de uno Venga Aquí hay uno Vale, 32, 31, Mati Muchillito en mano Uno menos 33, 32 Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado No, no, no No se acerquen No se acerquen Deja que reparezcan Por aquí hay uno Y esto dos a uno, tío Así nos aseguramos la baja Me he caído Me he caído, tío No puede ser un minuto Y me estoy cayendo en el aire Durante un minuto, supongo ¿No? Supuestamente Todo depende de ti, Cristian Estoy cayendo 34, 33 Dime que ganamos 35 Vale, vale, vale Y creo que me voy a suicidar, ¿eh? No sé Así que Cuenta con una baja menos, tío Vale, creo que ganamos, ¿eh? Todavía no está la cosa segura Pero quiero ganar esta partida Creo que Muerto, muerto, muerto Unos 20 segundos cayendo, tío Desde arriba, ¿sabes? Madre mía Vale, estoy aquí He vuelto Cuchillito, mano Y volvemos a la guerra Vamos allá Aquí hay uno Y eliminado Uno por aquí Se ha caído Uf, que me caigo, chaval Vale, vale Viene uno por aquí Viene uno por aquí Hay que matarlo Toma Toma Muerto, muerto, muerto Uno por aquí Otro, 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 otro Este es mi doble Pero con un pelo Un poco a lo Justin Bieber, ¿no? Puede ser Madre mía, chaval 37-31 Por aquí, por aquí Que se pone algo Interesante, ¿eh? Ojo, ojo Me cargo uno Y... Victoria para nosotros ¡Yuhuu! Toma ya, chaval Vámonos Yo me tiro ¿Me he tirado? No me ha dado tiempo a saltar, tío Bueno, chicos Pues la verdad Ha estado bastante entretenida Bastante interesante Esta partida Al final hemos conseguido La victoria Como siempre En una plataforma flotante La verdad que en las plataformas flotantes Me gusta muchísimo Para jugar partidas a muertes y tal Y el mejor de los mejores Ha sido Christian Has quedado primero Del equipo La verdad que Te ha salido bastante bien Te aplaudo Te aplaudo Y bueno, chicos Nada más Espero que os haya gustado este vídeo Si os ha gustado Y queréis más plataformas flotantes Partidas a muertes Cosas épicas Ya sabéis Like favorito Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima Adiós Brrra Brrra Brrra